Hola, buenas. Como podéis ver, estamos aquí ya en Europa, en Bruselas. Ayer pude descansar. Ha sido magnífico la estancia en casa del anfitrión de Juan Carlos. Acabo de salir del Parlamento Europeo. Se han hecho las gestiones oportunas hace mal tiempo en Bruselas. Pero esperemos que las gestiones que hemos hecho por lo menos sirvan para dar a conocer ya el expediente de Royuela a la Unión Europea. No es una victoria, no es... A ver, es muy importante porque hemos dado unos pasos, hemos tenido unas reuniones concretas. Entonces, creemos que son los previos que hemos de dar para ir saliendo de España, de ese atolladero, y pasar ya a dar conocimiento también a los políticos de Europa, de la Unión Europea, en este caso en el Parlamento con quien hemos estado hablando. Y la cosa ha sido fructífera, por lo cual seguimos avanzando. Ha sido muy positivo y tenemos que seguir haciendo gestiones en Bruselas, en Europa, porque vamos a internacionalizar, comenzando ya desde Europa, el expediente de Royuela. Ha sido una mañana muy positiva, muy fructífera, con lo cual ya el viaje de por sí ya vale la pena, pero todavía quedan horas de trabajo. Yo saldré mañana por la noche hacia Barcelona. Y quería deciros que se iba a lanzar una noticia muy importante desde Bruselas, pero tras esta reunión que hemos tenido, hemos decidido abortar una noticia muy importante que os tenemos que comunicar a esperas de unas gestiones, para que estas personas puedan asimilar lo que han visto. Sin más, lo dejo aquí, como siempre, se ruega máxima difusión.